El éxito es de quien se atreve a conquistarlo, solo de ti depende hasta donde quieres llegar. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, éxito y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, 10 cosas que debemos hacer si queremos ser exitosos. Hola amigos, bienvenidos. En el video de hoy veremos 10 principios que son fundamentales para aplicar en cada paso que demos en nuestro camino si queremos lograr ser exitosos en nuestra vida. 1. Debemos preocuparnos por darle un uso apropiado a nuestras palabras. 2. Debemos hablar siempre con sabiduría, que nuestras palabras expresen amor, paz, gratitud, que estén siempre encaminadas a construir, a motivarnos todos a ser buenas personas, que con nuestras palabras alegremos la vida no solo de quienes nos rodean sino también de nosotros mismos. Debemos tener claro que con nuestras palabras podemos ayudar a ser felices, podemos animarlos a ganar confianza o motivarlos para que puedan lograr sus objetivos. Y tal vez lo más importante es que al final nosotros somos los que recibiremos la mayor recompensa. Es importante tener en cuenta que debemos hablarle a los demás como nosotros queremos que ellos nos hablen. 2. Vive tu felicidad ahora mismo, disfruta cada momento, no esperes a vivir tu felicidad cuando obtengas los bienes materiales que deseas, como carro, casa o dinero, o formar una familia. 3. Gózate la vida a plenitud, diviértete en cada paso que das, valora y disfruta los pequeños detalles, que son los que le dan un verdadero valor a tu vida, y son los que sin darte cuenta te llevarán a lograr tus grandes objetivos. Recuerda que la felicidad habita en tu interior y no depende de nada ni de nadie, solo tú la puedes exteriorizar, vivir y disfrutar. 3. Debemos tener presente que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir, para empezar de nuevo, para corregir lo que ayer hicimos mal, para vivir la vida con mayor seguridad, con más confianza en nuestras capacidades y actitudes, para orar con mayor sabiduría, con más prudencia, para ayudar a los demás, para preocuparnos por mejorar nuestro entorno, realizando actividades tendientes a hacer que nuestro mundo sea cada día mejor. 4. La vida se compone de momentos buenos y malos, pero los dos juegan un papel importantísimo en nuestra vida, pues de los malos momentos se aprende, se adquiere experiencia, nos hacen más fuertes, más sabios, nos permiten conocer de qué estamos hechos o de qué somos capaces a la hora de enfrentar una situación difícil. Y de los buenos momentos se disfruta, nos cargan de buenas energías, nos hacen vivir agradecidos, vivir felices, nos permiten expresar a los demás amor y felicidad. 5. La vida es una sola y debemos disfrutarla. Sí, la vida es un viaje sin retorno, un viaje en el que cada momento vivido cuenta, cada nueva experiencia la debemos aprovechar y vivirla al máximo. Nadie tiene el mañana asegurado, lo único seguro es el ahora, por eso ahora que estamos vivos, lo debemos intentar. Ahora es el momento de vivir, de gozar, de disfrutar, de ser felices, de trabajar duro y con disciplina. Es el momento de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr hacer realidad aquello que queremos. 6. Todos podemos ser exitosos y felices, pero eso es una decisión personal. Solo tú decides si lo intentas o no. Es posible que las demás personas te den consejos, te apoyen, te muestren el camino. Pero si tú no te decides a caminar, no sabrás si realmente estabas hecho para triunfar. Si tenías la valentía, la capacidad de enfrentarte a los retos, superarlos y lograr cumplir tus metas. 7. Atrévete a soñar. Pero lo más importante, atrévete a perseguir tus sueños. 8. Trabaja intensamente, con disciplina, amor, pasión y buena actitud, y seguro lograrás llegar más lejos de donde te creías capaz de llegar. Debemos recordar que las cosas que realmente valen la pena no se logran fácilmente, sino que se consiguen con esfuerzo, dedicación, disciplina, constancia, perseverando, siendo valientes a la hora de enfrentar los retos y poniéndole el ingrediente primordial, el amor. Y así le daremos un mayor valor a cada triunfo, a cada victoria obtenida. 8. La verdadera felicidad se encuentra fuera de tu zona de confort. Atrévete a salir en busca de ella. No permitas que el miedo a lo desconocido o el temor al fracaso le pongan límites a tus sueños, metas o proyectos. No permitas que los comentarios negativos, críticas y burlas de los demás afecten tus planes. Acepta consejos que te representen valor o que te ayuden a guiar mejor tu camino. Pero eso sí, no te quedes a vivir únicamente en tu zona de confort. La vida es mucho más que eso. Y fuera de esa zona están las mejores experiencias. La verdadera felicidad habita lejos de tu zona de confort. 9. De tu buena actitud dependen los resultados obtenidos. 10. Levántate cada nuevo día con una buena actitud, con el convencimiento que este será el mejor día de tu vida, donde es posible hacer realidad todo lo que te propones. 11. Contagia a los demás con tu buena energía. 12. Pon tus planes y proyectos junto con el nuevo día en manos de Dios y Él te mostrará el camino. 13. Así tus victorias serán extraordinarias y te llenarán de bienestar y felicidad. 14. Aprende a ser sabio, humilde, generoso. Por más grandes que sean tus éxitos, triunfos o victorias, conserva siempre un corazón sabio a la hora de hablar, humilde a la hora de festejar, generoso para compartir con los demás y contagiarlos con tu buen ejemplo. 15. Tú eres el único responsable de cambiar tu vida y así cambiar tu mundo. 16. Tú eres quien decides si lo intentas o simplemente te quedas a esperar y luego lamentarte por no haberlo intentado. 17. Recuerda que el mundo es un espejo y que devuelve a cada uno su propio reflejo. Es decir, dependiendo de las semillas que sembremos, así mismo será nuestra cosecha. 17. Por eso debemos preocuparnos por sembrar semillas de amor, de paz, de buena actitud frente a la vida, 17. Para cosechar buenos frutos. 18. De la manera como enfrentemos la vida con sus retos y oportunidades, con sus cosas buenas y malas, es lo que marca la diferencia. 19. No te quedes ahí, da el primer paso. 20. Si te gustó el video, espero tus comentarios y me gusta y además te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. 20. Si te gustó el video, espero tus comentarios y me gustó.